Música Si trata de servir al Señor Prepárate para la prueba Fortalece tu voluntad y ser valiente Para no agobararte Donde viene la calidad Entrévate al Señor Y no te aparte Así al final Tendrás prosperidad Para aceptar todo lo que venga Ouvirá Y en Dios 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 Música 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 Si trata de servir al Señor Prepárate para la prueba Fortalece tu voluntad Y ser valiente Para no agobararte Donde viene la calidad Entrévate al Señor Entrévate al Señor Y en Dios Y en Dios Y en Dios Música Música Música